Sandra, cuánta emoción, Sandra, vino tu familia a verte, toda la familia. Te podés imaginar cuándo me van a abandonar, nunca. Bueno, te vemos súper emocionada en esta obra realmente que trae mucha emoción. Sí, la verdad que me ha motivado mucho. Todos los ensayos me voy de la misma forma. Bueno, y el público espectacular. Realmente, creíamos que no venían por la lluvia y eso, pero gracias a Dios se ha hecho presente la gente. Como siempre y todos los años, un fin de año espectacular. Sí, muy lindo, muy lindo. Gracias a la gente que ha podido venir y bueno, y a todos. Gracias a todos. Contame tu debut como actriz. Bueno, la verdad que es volver a vivir. Yo hacía muchísimos años que no hacía esto y me incorporé en el grupo hace un mes y medio, más o menos. Así que, bueno, es maravilloso. Un grupo re lindo, re lindo. Bueno, y lo hiciste muy bien. Bueno, gracias. Muchos nervios. La primera vez que tenemos este tipo de escenario sin una pared. Así que eso también era complicado para nosotros y para saber también la recepción de la gente. Pero bueno, nos encantó. La pasamos muy bien. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias por venir. Bueno, estamos acá con otro de los actores. Bueno, excelente tu papel, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Fue el debut. Así que estábamos muy contentos. Estaba muy nerviosos antes de salir de escena y bueno, la verdad que salió lindo. Me gustó y vamos para adelante nomás. Bueno, y compartir la obra con tu propia esposa, ¿no? En la vida real. Con mi señora, sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad que muy lindo, muy contento y bueno, vamos para adelante, a seguir nomás. La gente quedó enloquecida y un nuevo éxito, un nuevo fin de año de primera con el taller de Teatro Municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, la verdad que después de dos años de estar guardado, como se... fue todo una sensación volver a hacer algo y sobre todo una obra como esta que bastante intensa, por ahí es una obra distinta a lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, bueno, se juntó un poco los nervios, la ansiedad, pero bueno, creo que salió, creo que salió bastante bien, me parece. Exactamente. Y la particularidad es que toda la escenografía estaba montada en el centro del salón con toda la gente alrededor. Sí, fue algo distinto, una propuesta arriesgada, digamos, jugada, porque hacer algo así para nosotros era totalmente nuevo. Pero bueno, Diego apostó a esto, poder compartir con la gente, justamente los invitados se trata de esto, que el público fueran los invitados, por eso el tema de la comida, de compartir, de estar acá. Mirá cómo la gente sigue todavía disfrutando. Así que, bueno, eso. Muy bien. Hermoso. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá estamos con todos los actores. Bueno, ¿qué pasa? Además de terminar la obra, sigue en modo mozo ahora. Sí, 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 tenemos que acomodar un poquito. Bueno, qué fantástica la obra. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Nos merecíamos esta oportunidad después de estar dos años sin hacer nada. Así que yo creo que sí. Y el hecho de también hacer participar la gente, hacer la propia, con la invitación de la comida, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Una buena idea de Diego y nos prendimos todos. Yo creo que esta nueva forma de representar el teatro vale la pena volver a repetirlo. ¿Cómo te sentiste dentro de la escena, no? Enrededor, con toda la gente alrededor. Muy bien, muy bien, muy bien. El público con la mirada, con los aplausos, siempre apoyando. Así que, genial, genial. Muchísimas gracias al pueblo de La Higuera. Gracias. Contame, ¿cómo viviste esta experiencia de hoy? Ay, bueno, fue magnífica. Yo creo que una vez más superó mis expectativas el público, cómo se meten las historias y las devoluciones que nos hacen después. Entonces, la verdad que eso no tiene precio. Cada historia que representamos nos significa un desafío. Pero yo creo que le ponemos tantas ganas, tantas ganas, que bueno, cumplimos con los objetivos. Y es lo que creo. Con los que nos fijamos nosotros y creo que con la gente también llegamos de igual manera. Bien, así que, muy contenta. Y lo mismo que le preguntamos a tu marido, recién el hecho de actuar juntos en la misma obra. Sí, estaba re, a ver, con muchas ansias, digamos, porque nosotros le decíamos, claro, para vos es el largarte, es el primer, la primera obra, el debut. Pero bueno, nosotros ya veníamos un poco más canchero y tratábamos de calmarlo y de aconsejarlo y de que estuviera un poco más. Pero sí, los nervios se sienten aún para nosotros que ya venimos con varias obras encima. Pero lo hizo muy bien para hacer el debut. Sí, 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 muy bien, muy bien. La verdad que sí, muy bien. Bueno, felicitaciones, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Y acá estamos con otra de las actrices de la obra. Bueno, y comiendo un poco lo que era parte de la escenografía, ¿no? Totalmente, unas baclavas. Claro. Que es un, bueno, es un postre típico árabe. Sí, sí. Bueno, que se hace con masa filo, almíbar, entre otras cosas. Bueno, esta ya es como tu tercer, cuarta obra, ¿no? La tercera obra, así que sí, muy felices. Entonces, al principio bastante nerviosos, después de tanto tiempo, dos años pasamos sin hacer nada y ahora volvernos a encontrar con el público que siempre nos recibe de la mejor manera. ¿Y cómo te sentiste estar en el centro de la escena con toda la gente alrededor? Bueno, fue bastante raro porque siempre estábamos acostumbrados al escenario convencional que siempre se ve. Y esto, bueno, un poquito de innovación y jugar, más que nada, con todas las paredes para que todos vean de todos lados. Y eso, ir mostrando las emociones de todos lados, darle vulnerabilidad a las personas. Así que eso, que también se sientan invitados los que han asistido a vernos. Bueno, felicitaciones, estuvieron realmente muy bien. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con otra actriz que está comiendo, ¿merecido la comida esta luego de esta obra tan linda? Sí, la verdad que sí. Mucho movimiento en la obra, así que da hambre. Estamos probando los sorrentinos porque si bien era puesta, probamos un poquito y le dimos al público, pero bueno, ahora nos toca a nosotros. Bueno, hay que decir que el público lo recibió calentito, los sorrentinos, recién hecho. Sí, recién hecho, lo estaban haciendo acá en la cocina, así que todo preparadito para que sintieran esto de la familia, de comer en familia. Bueno, ¿y cómo viviste esta obra en el centro del salón, con toda la gente alrededor? Y fue una presión importante, pero bueno, yo creo que con concentración pudimos lograrlo bien. Si bien estábamos como al desnudo, por decirlo, no nos podíamos equivocar demasiado porque nos estaban mirando muy cerca. Pero no, pero salió espectacular y bueno, y la verdad que estuvo buena la propuesta. Bueno, siempre Diego que les da la seguridad de cómo salir a la escena y eso ayuda mucho. Sí, no, él siempre nos apoya en todo y realmente nos tiene muchísima confianza y bueno, creo que respondimos bastante bien, así que salió muy lindo. Y siempre con algo nuevo, ¿no? Sí, esto está muy bueno, bueno, por eso esta presión que tenemos de hacerlo, esto de nuevo, de ir, venir, de involucrar al público, así que fue totalmente nuevo. Felicitaciones, hermoso todo y ahora degustando un poco de lo que le invitaron al público. Tenía un pacto de hambre, sí, gracias a Dios salió todo bien. Yo te digo la verdad que estoy con antibióticos, tengo laringitis, pero bueno, gracias a Dios la apuesta fue fantástica, salió todo de 10. Bueno, hay una experiencia nueva, como comentábamos con tus compañeros, de estar en el centro de la escena. Sí, además de poder compartir los olores, la comida, de compartir todo con el público, o sea, que el público fuera parte de esto de la invitación. Y una historia dura, que como siempre tiene algo de comicidad entre medio, pero que finalmente es algo triste. Y una historia que es más común de lo que uno cree, ¿no? Muy de estas épocas. Bueno, y el grupo que se ha afianzado, que ya se conocen, que trabajan realmente muy bien, más allá de que ensayan, se nota que tienen una coordinación y que conviven aquí siendo felices todos. Sí, además, ¿sabés lo lindo de qué? En el caso del Dani o yo, que somos de Río Cuarto, venir acá y encontrarse con amigos y de sentirte como en tu casa, y mejor aún. Eso es inigualable, y el hecho de poder compartir con amigos, aguanta la ficción. Claro, claro, bueno. Y esto da muchas ganas también para continuar el año 2022. Sí, y hasta más adelante también. Bueno, felicitaciones porque la verdad que sos una actriz extraordinaria. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Ivana, ¿cómo estás? ¿Te sorprendimos? Sí, sí. Bueno, qué obra, ¿no? Y qué personaje también el tuyo. Sí, difícil, porque si bien no tenía que estar en todas las escenas, pero bueno, las pocas que tenía que estar eran bastante emotivas, y realmente, o sea, para uno que no es de mucho en esto, la verdad que difícil, para mí difícil. Es como que hasta el último momento no sabía si me iba a salir la escena, porque muchas veces la ensayé sin tener la emoción. Creo que de las veces que la ensayé, una sola vez tuve la emoción, después las otras no. Entonces, era llegar acá y no saber qué iba a pasar. ¿Tuviste esa emoción? Sí, sí, me pude meter en ese personaje de hija que se entera de la verdad muy recientemente, ¿no? Claro, claro. Bueno, y estar en medio de la escena con toda la gente alrededor, ¿cómo lo sentiste? Intimida un poco eso, porque yo creo que es como que si algo salía mal, era quedar ahí, adelante de todos, en la mira, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bien, bien, creo que salió bastante bien. Y esta vez también haciendo interactuar al público, ¿no? Sí, sí, sí. Esas fueron todas ideas de Diego, que como es él, siempre muy versátil, iba acomodando cosas de último momento, ¿no? Por ejemplo, la última vez que ensayamos, ahí salió con, miren, vamos a hacer esto, le van a dar la comida a la gente, como que fue todo ahí... Es espontáneo. No, no, no. O sea, aparte es una obra que nos dieron, digamos, como muy tarde, o sea, empezamos a ensayar muy tarde, y realmente nos faltaba pulir un montón de cosas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, creo que dentro de todo salió. Bueno, cuando la gente veía la promo, tenía una incógnita respecto a si ese embarazo era real o era de para la obra. ¿Sabés la gente que me ha felicitado por este embarazo? No, es falso, es falso. Pero lo llevaste muy bien, te digo. Sí, 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 pero no, no, gente, no, no, no. ¿Qué pusiste ahí para que sea así? Vos sabés que no tengo tantas cosas, lo demás pasa mía, no. Perdón por la pregunta. Son dos veces, pero no. Felicitación. No, gracias, gracias. Diego, felicitaciones. Realmente espectacular la obra. Bueno, la verdad que sorprendido por la convocatoria. Como dije hace rato, las nubes estaban dando vueltas y resultaban algo amenazantes para el público, pero bueno, creo que el teatro es eso, ¿no? Un poco dejar que la magia suceda y que el mundo conspire para que nos podamos encontrar más de un grupo de personas a disfrutar de una historia contada por artistas de acá, de la localidad. La verdad que estoy recontento. Bueno, sorprendió al público el hecho de que la escenografía esté montada bien al centro del escenario, con toda la gente alrededor. Sí, difícil, con miedo, por todo lo que eso implicaba, ¿no? Técnicamente tuvimos que montar luces en cada costado. Una escenografía, lo que yo llamo sin fondo, en donde vos podés ver la vulnerabilidad de cada uno de los personajes. Te metés prácticamente en la familia, ellos te hacen parte de esa historia. Creo que se logró y bueno, todo lo que quede por pulir será para trabajar con el grupo con la misma paciencia y con el mismo amor que ellos le tienen y yo al teatro. Bueno, también sorprendió el hecho de que hayan invitado al público, a la gente presente, con la comida que se sirvió en la mesa. Sí, cuidando los protocolos, conseguimos vajillas descartables, alquilamos vajillas. Bueno, para que la gente viva una experiencia y que el teatro no solamente para mirar desde espectador, sino también para ser partícipe. Me parecía que la gente se sentía no solamente partícipe de la historia, sino también de lo que invitaban, de los tragos que habían. Mirá, un detalle súper importante, tuvimos que buscar un chef para que cocine un postre judío. La historia tiene varios personajes judíos, entonces bueno, se habla todo el tiempo acerca de este postre y esta tradición que tenía la familia por compartir, ¿no? Bueno, y un poco eso. Y más de uno se fue no solo con una lágrima, con una sonrisa, sino que además muchos se fueron con la panza llena. Claro, con ese sabor, porque no solamente lo vivieron, lo disfrutaron en la obra, sino que se fueron con un sabor de la obra, ¿no? Sí, es eso, generar, despertar distintos sentidos, ¿no? El aroma. El aroma casi todos lo sintieron, lo percibimos. El aroma, yo digo, bueno, era algo que uno planea en la cabeza, ¿viste? Después si surge o no, pero bueno, creo que surgió porque como habrás visto las bandejas quedaron peladas. La mamá de Irina, una genia que acá la tengo, se puso a amasar. Ah, ella fue la mamá de una de las actrices. Yo hice los argentinos, la salsa, a último momento porque me pidieron. Qué bueno, la verdad que no la probé, pero sí, el aroma era excelente, espectacular. Mucha gente me dijo que estaban muy ricos, así que bueno, me alegro que les haya gustado. De como es, y bueno, la próxima no nos hagamos tan rápido. Tal cual, vos sabés que bueno. A la jornada. No sé si va a haber próxima porque se supiera todo lo que laburamos atrás. Sí, sí, sí. Era, bueno, buscar el postre, buscar los rabioles. Creo que los estrenos tienen esa cosa especial, ¿no? Así que bueno, agradecer a la gente, agradecer a la mamá de Irina y a todos. Para eso estamos, para darle una mano. A todos los que apoyan el taller de teatro. Yo me siento re contento porque no todos te dicen que sí a las ideas. Y no todos confían. Y bueno, y ella y nomás, bueno, sí, vamos a hacer la pasta, qué sé yo, bueno. Y así, los manteles, todo. Gracias a todos y al público y a vos por estar cubriendo. Muchísimas gracias. Chao.